Yo soy Francis Rodríguez, abogado y político, y cuando voy a dar mi opinión, trato de ser lo más objetivo en las críticas que hago respecto a una situación X, pero soy político, partidista. Es decir, que a nadie trato de engañar ni que se llame engaño, porque siempre lo he advertido y mis compañeros están ahí para desmentirme o aprobarme. Somos políticos. Y mira la contestación de Asisto respecto a la diferenciación de la politización y la particularización a un partido. Es distinto, según la politóloga que él citó. Ahora bien, es necesario que se le haga recordación a este pueblo que dentro de los políticos candidatos que tenemos. Hay uno que ha estado al tanto, dándole seguimiento desde el observatorio a este proceso que está viviendo la República Dominicana, atendiendo los aportes internacionales, las experiencias internacionales. Y fue quien advirtió, Lionel Fernández, fue quien advirtió al gobierno y le mandó una comunicación, lo hizo público, todo por igual en visto. Pero parece ser que hay sectores que, como son contrarios, no alcanzan a tener, que hay momentos en que debemos de quitarnos la bandera y acoger, acoger las orientaciones que se le ha estado ofreciendo desde una experiencia consultiva y observatorial que ha tenido Lionel Fernández. No reconocerlo es una injusticia. Pero hoy por hoy, y si tomamos en cuenta cada una de las críticas que hizo o la que hizo alusión el propio presidente el pasado 17, en su alocución, era contestándole y tratando de desmontar las observaciones que le había hecho Lionel ante la población que ha tenido el contacto directo. Eso yo lo veo grave y por eso están torpemente tomando decisiones. Y por eso se ve más. Miren esto. Para mí, en lo particular, la asistencia social está llegando a todo el mundo y que están haciendo lo correcto con eso. Ustedes no me han oído criticar, pero fíjense lo que llega a través del WhatsApp. Hay insatisfacción y parece ser que descubre que hay una falta de cumplimiento de lo que ya había dispuesto el Estado Dominicano para San Francisco de Macorís y otras comunidades. Entonces, donde quiero llegar es hacer referencia a que todo esto se le advirtió con tiempo. Y hoy tenemos en un artículo de ayer del Observatorio Global el misterio de las pruebas del COVID. Señores, la extensión ha generado una cierta ansiedad en la población que no está dispuesta prácticamente a tener más tiempo de encerramiento si el Estado no le es sincero, si el Estado no le indica en qué etapa estamos y hacia dónde vamos a llegar. Y que al final de los 25 días, ¿qué vamos a obtener? Pero están ocupados en otras cosas y no quiero politizar mi comentario, pero están ocupados en hacer política y en hacer proyección de su candidato. Yo pongo las radios y hartan de la publicidad. Es decir, utilizando la pandemia, utilizando la crisis para promoverse, de que yo soy más altruista, le he dado más, claro que va a dar más. Ahora, la cosa verdaderamente importante desde el Observatorio, como lo ha hecho Leónel Fernández, que lo ha proyectado y usted puede conseguirlo simplemente con entrar en su celular, en una computadora para que entienda que eso se le advirtió al gobierno. Pero venía de él y había que enfrentar eso. No como una propuesta de unidad nacional, sino que hoy vemos que el presidente dice en una alocución el pasado 17, que se estaban realizando alrededor de 40 mil pruebas que calculado a una especie de diario, eran mil pruebas diarias. Pero se contradice totalmente cuando en el boletín 29, el propio ministro decía que apenas habían llegado a tres mil doscientos ochenta y dos, que desde esa época llevábamos cuarenta y tres días. Cuarenta y tres días. Eso no alcanzaba más que algunas trescientas pruebas diarias. Pero peor aún, y yo soy testigo de sección o directo de lo que voy a decir. Ya yo comprendí y he reconocido y agradecido a las autoridades de salud pública local que no han estado dando seguimiento. Pero yo estaba errado. Pensé que era producto de mi inscripción. Primero, en aquel momento tenía fiebre. ¿Quién le sabe? Entendí que debía de agilizar cualquier centro de salud o cualquier atención médica para mí. Mi laboratorio, que yo tenía previsto hacerme los análisis, porque ya me había indicado un médico, cerró paulatinamente sin informarnos. Pero ahí llego yo a pedir al 462 información. Me piden y esa persona me mandó. Usted deberá ir al Federico Lavandier. Señores, yo salí de mi casa al Federico Lavandier. Allá veo un escenario que me daba agrima si pisaba porque me iba a infectar o estaba infectado o me iba a llenar. Porque no conocía en ese momento la realidad. Pues de ahí me mandaron, que ahí no estaban haciendo pruebas, que era en el hospital. Y si me está oyendo alguien de los que yo contacté, que me conoce, sabe que yo estuve en el hospital también. Y finalmente me mandaron a las oficinas de salud pública en Los Rieles. Ahí me sentí un poquito más tranquilo. Porque ahí encontré amigas y amigos que se dispusieron, me llenaron, me tomaron una nota, esto, lo que sea. Pero para mí, a la fecha, yo no me pude hacer ninguna prueba. Gracias a Dios, me siento muy bien. Gracias a Dios, mi familia está bien. Pero realmente fue un calvario. Tenía primero el medio. Seguro. Un vehículo. Todavía estaba en ánimo, no me tumbó, no me caí. ¿Qué será para el pueblo llano, para el pueblo humilde? Esa medida que en principio el gobierno duditativamente, que Leonel Fernández le indicaba, debía de hacerse el análisis masivo para poder tener en esta sociedad un nivel de comprensión. ¿Cuál es el resultado epidemiológico? Y ahí entran las reglas de confinamiento para los enfermos, para los relacionados. Y ahí entra entonces lo que llamamos la cuarentena para la población. Cuestión de que los grupos sociales, las familias, nos separemos y tengamos solamente el resultado de aquellos infectados. Para poder decir, bueno, epidemiológicamente nosotros estamos en esta etapa. Porque tenemos tanto sano y tanto enfermo. Y yo que no soy médico, creo que simplemente con lógica eso no es tan difícil. Entender lo que se le decía en ese momento. Pero somos contrarios. Llevamos banderas diferentes. Y no nos ponemos de acuerdo como país. Cuando de forma llana se le ha entregado la información. Pero peor aún, entra el gobierno en contradicción. El presidente con su propio ministro, que había dicho una cifra. Y después el ministro, posteriormente, en la 39, quiso arreglar y ya. Que lo que se trata es que las 40.000 refieren de la PCR con una combinación de las pruebas rápidas. Tampoco da. Tampoco da. Entonces, a esta fecha, a esta fecha que se ha pedido por el presidente los 25 días de extensión. La población está entendiendo que continuaremos en un confinamiento. Ahora bien, para usted poder tomar esas medidas, ciertamente que debemos de obtener la información de qué etapa estamos, hacia dónde vamos y que al final vamos a obtener. Porque el pueblo veo que hay una cierta inclinación a hacer cosas en el día que prácticamente la ciudad se ve casi normal en algunos puntos. No sé si ustedes lo han visto. Pero a todo esto, señores, reconocer que ya estamos en un nivel de disposición como pueblo. Y lo único que falta es que el gobierno sincerice las cifras, sincerice el plan y que se nos indique para poder tener una idea cuánto puede durar. La cuarentena y qué tiempo o qué podemos hacer o hacia qué fecha podríamos empezar a tener una apertura o una reanimación económica y donde vayamos paulatinamente a reintegrarnos a nuestras labores. Y que el gobierno siga su proyecto con el cuidado de la población para no infectarnos. Pero a esta fecha no tenemos un perfil epidemiológico de nuestra ciudad siquiera de San Francisco, que fue la primera, el primer bombillo que se abrió y la primera que se impactó con autoridades cero porque las autoridades infectaron. El pueblo solo tuvo que venir gente de otros pueblos, de otros pueblos, entonces, para finalizar, si el chamo tiene un video que yo le mandé. Simplemente para que vieran un acto que realizó un policía llevándole una mascarilla a un impedido físico y le estaba colocando la mascarilla. Yo, en lo particular, he visto bien las donaciones que le han hecho a clínicas y a hospitales sobre mascarilla para proteger al personal. Pero ese personal sé que se sabe cuidar, sabe las implicaciones y las clínicas están obligadas a buscar los implementos necesarios para su personal y dar su servicio. El que está desprovisto porque le han encarecido todas las mascarillas y los guantes es el pueblo. El gobierno tiene ya que, innecesariamente, dotar al pueblo de mascarillas y guantes para complementar este proyecto de salubridad pública que está llevando a cabo. Nosotros poderlo comprender. Ese es mi pedido. Muy bien. Mascarilla para la gente. Excelente, Francis. Muchísimas gracias por tu comentario. Vamos nosotros, en este momento, a recibir el feedback de la gente. E iniciamos con Víctor Ureña, que nos envía este link de algún diario, aparentemente. Vamos a continuar con, continuamos con William Tejada. Bueno, para ser, bueno. Continuamos con William Tejada, que dice, buenas. ¿Saben ustedes qué están haciendo los supermercados que no le están poniendo los precios a los productos? Para que no vean los precios adulterados que están cobrando. Eso es cierto. Yo he ido a supermercados y no tienen una sola etiqueta. Y ProConsumidor, bien, gracias. Le pregunté a un trabajador por qué no ponían los precios y me contestó que tiene que hablar con los dueños. En la familia.